Y a veces me bebo de mil botelletas, a veces me cierro tras puertas abiertas Y a veces te cuento porque te silencio, que a veces te incluyo, ya me hice de viento Y a veces te unido, y a veces te uniento, y a veces mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, porque es tan difícil Y a veces te miro, y a veces te ve, me presto a alcanzar, revisa tu buen Y a veces por todo lo que nunca me falle, y a veces te intuyo, ya me hice de nadie Y a veces te juro, de verdad, que siento, no, que la vida te da, que se los amantes Porque es tan difícil vivir solo eso, vivir solo eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, todo el mundo lo es mí Cuando nadie me ve, no me limita de qué Cuando nadie me ve, no me limita de qué Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve